Hasta que amanezca con la mala crianza Se armó el fiestón, llenemos la panza Hasta que amanezca con la mala crianza Marimbolo, lárgame una parrandera Postoñito, pegate una borrachera Que nadie se ponga triste Con esta fiesta aunque tengo Aquí está la mala crianza Y yo porque puedo, vengo Aquí llegó la mala crianza Marimbolo, lárgame una parrandera Bueno, hasta el momento está aguantando la tarima Un aplauso para el mágico que hizo la tarima Buen tráiler este para que aguantara el robo Bueno, muchísimas gracias De verdad que es un placer estar aquí por la cruz Y queremos agradecer especialmente a Santa Elena Pizel Y a Alejandra Chacón de la UNED Que de verdad tiene como tres años de estar pulseando Que vengamos por acá Pero se han hecho un montón de esfuerzos para que estemos por acá Es un placer, vamos a pasarla bien Hacer un bailón aquí en media calle El pueblo robo Muchas gracias y ojalá que les guste Música solo costarricense, nada más Oye, 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 bajura Luz del bello amatista del roble Y el marín se derroba un coral Y con un par se ve en la colina Más parece una perla en el mar Y engarzada en la pampa braviña Una joya viniera a formar Música y el mar Papapa Pampa te veo en Sabaré Y ya nunca te puede olvidar Y en su Sir cordón se escapa ligero Tras el fiel o novillo juntal Luego viene la tarde divina y el contorno se mira a sangrar Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal Y desde la ciudad blanca Desde Liberia, ¡Marimónos! ¡Mi primo! Desde Moravia, Costa Rica, ¡el patineta! ¡Feliz de alegría! ¡Feliz de alegría! ¡Feliz de alegría! Gracias, muy amables. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva la cruz! ¡Viva el rock! Don Luis Gonzaga, a ver si aguanta una piecita. Ahora sí, Luis. Bueno, seguimos solo música costarricense. Este es una pieza de un gran amigo nuestro, Sergio Castro Bayar, allá de Pérez Celedón. Y se llama Mi País. ¡Viva Costa Rica! Onda Uneda, acortando distancias. A ver, Don Abel, Don Abel, pegase un gritillo ahí, ahí, Don Abel. ¡Feliz de alegría! 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 l fulfill menos que iguana ni a las piezas. Lavaş, doctora Uniza, acedor-la de alegría. 为 Filiz de Alegría. El recorrido de alegría minera pof nhưngmej 위해 otros habitantes. Son dos habitantesácicos parlancienes, espátalos na pof ya los diez hermosos durante공. Amables, después de mandarines mar Sand היoctitلا. Para la vida belga, que es ánimo mi país, como la chucha del mar Oye corazón, el canto, y esta es la canción que canto Solo quiero decir que no te voy a olvidar, y tu recuerdo en mí, siempre lo has de guardar En los turnos del pueblo, nada más les voy a comer Y montaré un toro, por culpa de esa mujer Que llame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para echarle unas suertes delante de su señor Costa Rica, Costa Rica, con sus montañas azules, su tarro de agua dulce, y su rico gallo pinto La tierra que tiene guayas, y yigurros encantados, donde vive la cegua, como el hino enamorado Que tiene ríos y mares, para la vida belga, que es ánimo mi país, como la chucha del mar Oye corazón, el canto, y esta es la canción que canto Solo quiero decir que no te voy a olvidar, y tu recuerdo en mí, siempre lo has de guardar En los turnos del pueblo, nada más les voy a comer Y montaré un toro, por culpa de esa mujer Viva Costa Rica, papá Esta es la transmisión en vivo de OndaOnet.com y Radio Cultural de la Cruz 88.3 Estamos en vivo desde el Parque de la Cruz, Guanacaste Muchas gracias por estar con nosotros Le dicen cachetes, un día se montó en un fiestón el compañero Y empezó a caminar, estaban allá en San José, bueno más bien estaban en Heredia Cachetes, en esa fiesta que se manejaba Después de unas fiestas de las anexiones en la Cruz OndaOnet, acorpiendo distancias Y le dijo, mira cachetes, empecemos a caminar, a ver aquí que nos encontramos Empezaron a subir las montañas Heredia, se encontraron con el Bosque de la Hoja Ahí llevaban una pachita cada uno Y se encontraron con unas cositas así chiquititas Como la casita de los pintufos, las han visto Y el pintón que andaba con cachetes, cachetes no se acuerda por la fiesta que se andaba Pero el compañero pinta que andaba con cachetes Si se acuerda de la fiesta que se pegaron Entonces como ellos se acuerdan del con cachetes, no se acuerda y él sí Entonces el pintón que andaba con cachetes nos va a contar un poquito la historia que les pasó En el Bosque de la Hoja A ver si la prima se la sabe En el Bosque de la Hoja Una loquera me volé Todo era amarillo, rosa Las vacas hablaban inglés Una bella como locas Sobre los pinos se estrelló No sé que la puso loca, rosa Solo sé que no soy yo Y cuando todo parecía estar bien Aparecieron duetes rojos sobre la colina Los cielos que se me venían encima Era de ocho y parecía Medio, medio día Oiga que fácil el color si nos ayuda Un par de aves en el cielo Una estrella que agoniza Algo que nos causa risa Si la lora vive sola Vos podés estar sin mí Si la lora vive sola Vos podés estar sin mí Varo, 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 huac Varo, 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 huac Varo, 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 huac Varo, 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 huac Andrei Mario Andrei de San Carlos No estaba ahí Pero se acuerda Mario Andrei Cruz Primo de Juan Cruz Venga el trombón Más conocido como la vulva Más conocido como la vulva Más conocido como la vulva Varo, 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 huac Varo, 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 huac Varo, 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 huac En el bosque de la ola Una lojera me volé Todo era amarillo Varo, 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 huac Medio, medio, varo, 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 huac Varo, 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 huac Que linda, aguantó la tarima, aguantó Bueno, esta es la piecita que a continuación Que linda No, mentiroso Es un homenaje a todos los habaneros guanacastecos Sí, pero ya el pintas a lo que Ya te la voy con el sombrero Bueno, también queremos agradecer De verdad, es un placer estar En la Cruz de Guanacaste, el pueblo de nuestro Compañero Rogo Hemos sido atendidos, de verdad, como parte de la familia Así que para toda la familia de Rogo Para todos los amigos de la Cruz Para Don Henry, para Doña Juani Que nos han atendido espectacular Muchísimas gracias, de verdad Para la gente de la UNED Hemos pasado súper bien Dedicado a este concierto Ah, bueno, y la sopa que nos dieron Marisa Para el almuerzo en la casa de la hermana de Rogo A los sabaneros de la Cruz A la gente que yo conozco desde niño Aquí, a los hermanos Bonilla A Adán, a Lelo A Don Dago que estaba por ahí Yo dije que llamaran a Dago Pero no vi a Dago Los sabaneros de antes Los hermanos Flores Los Zapedulce Aquí nomás Toda esa gente que se mató en el quebranadiagua Para ellos Esta canción Sabanero ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo con vigor En esta tienda fecha Siempre de sola sola Hoy quiero confesarle Toda mi admiración Por lo que cada día Pase de corazón ¡Gracias! 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 Gracias por tu trabajo Y tu tesor Sabanero, sabanero, gracias por la ley dando a mi nación Hoy se va a llorar a la tradición que nos ha dado la identidad De un pueblo amante de la paz y la libertad Sabanero, sabanero, gracias por tu trabajo y tu tesor Sabanero, sabanero, gracias por la ley dando a mi nación Gracias Sabanero, formador de los surcos, sembrador del futuro, soñador de la paz Tuve de campesino, tengo un trabajadito, es un ejemplo vivo de nuestra libertad Gracias Sabanero, formador de los surcos, sembrador del futuro, soñador de la paz Tuve de campesino, tengo un trabajo digno, es un ejemplo vivo de nuestra libertad Bravo Sabanero, que las mañanas despierten con el eco vibrante en el paso de tu caballo Con el aso certero de tu brazo y con la elegancia innata de tu estampa Conservas toda la tradición que nos ha dado la identidad De un pueblo amante de la paz y la libertad Sabanero, sabanero, gracias por tu trabajo y tu tesor Sabanero, 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 gracias por la ley dando a mi nación Gracias Sabanero, formador de los surcos, sembrador del futuro, soñador de la paz Humilde campesino, tengo un trabajo digno, es un ejemplo vivo de nuestra libertad Gracias Sabanero, formador de los surcos, sembrador del futuro, soñador de la paz Humilde campesino, que con trabajo digno, es el ejemplo vivo de nuestra libertad Sabanero, que el valor y la grandeza de tu casa permanezca por siempre en esta fama Sabanero, sabanero, gracias por tu trabajo y tu tesor Sabanero, 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 sab Para esta canción necesitamos traer un integrante de la zona de Limón, es un integrante especial porque la canción habla de Limón, entonces tiene que ser de la zona de allá, tuvimos que contratar a un rasta para esta canción, don't worry, be happy, todo el ambiente, aquí está el compañero Limónense, Rogoman, marientísimo de Bob Martin. ¡Ahí, Limón! Camino casi bailando Entre los cocotales En ese verde infinito Poco a poco Resistido ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte Mi puerto viejo? Música Oh, mi gente, yo comparto una sonrisa, un abrazo, me alejo con la gaviota y regreso dentro de las olas. Bebé, como no habría de cantarte mi puerto viejo, como no habría de cantarte mi puerto viejo. ¡Ay, caray, qué rico que es caminar! ¡Ay, caray, a la orilla del mar! ¡Ay, caray, qué rico que es caminar! ¡Ay, caray, a la orilla del mar! ¡Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo! ¡Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo! ¡Ay, caray, a la orilla del mar! ¡Bebé! ¡Oh, mi gente, yo he de cantarte mi puerto viejo! ¡No habría de cantarte mi puerto viejo! ¡Kí, caray, a la orilla del mar! ¡Cantarte mi puerto viejo! de la playa, en una noche de luna, mi aparición, por las espumas de un bebé, como no habría de cantarte, mi puerto viejo, como no habría de cantarte, mi puerto viejo, caray, que rico que es caminar, terremoto, ay, caray, a la orilla del mar, ay, caray, que rico que es caminar, ay, las coajeras, ay, a la orilla del mar, como no habría de cantarte, mi puerto viejo, como no habría de cantarte, mi puerto viejo. ¡Viva! Música Ay limón Johnny Rivas Johnny Rivas Cholo Recuerda cuando montamos a caballo Era el caballo Enrique Flores Lo robamos en la madrugada Y montamos a la Merchu Y a esa bella dama que está la par suya Y 14 gallinas Onda Unida Acortando distancias Que linda madrugada Aquí en La Cruz Mi pueblo lindo La Cruz Gracias por estar acá acompañándonos Somos el ensamble folclórico La Maracrianza Esperamos que la estoy pasando muy bien Bueno hoy es un día realmente especial Y queríamos saber algo especial también para ustedes Esta es la primera vez que vamos a tocar esta canción Y decidimos hacerlo aquí en la tierra de robo La canción se llama Viva Costa Rica Es la última canción que está montando el grupo La Maracrianza Y que va a estar Dios mediante en la próxima grabación del grupo Estreno mundial Vamos a ver si les gusta la canción Bueno estamos agradeciendo de corazón a la UNED Alejandra Que ha hecho todos los esfuerzos, los enredos del mundo Para que pudiéramos estar hoy esta tarde por acá Gracias Alejandra, gracias a la UNED Porque también toda esta semana La UNED se ha puesto una flor en el ojal Con el montón de trabajos, talleres Y cosas lindas que han hecho esta semana Un aplauso fuerte para la UNED ¿Qué pasó? ¡No los oigo! Y bueno para Santa Elena Priser También y para Julie Beck Que nos patrocina el concierto de La Maracrianza La Cruz Y esto es un som rico Viva Costa Rica La tierra linda, Costa Rica Tierra de caña y capitales De hermosas playas y volcanes Desde los valles y en los volcanes De a la escuela, heredia y sacoce En la calle, donde se esparce En la rocita, agua dulce y café Y así limón, con todas las horas De un calizo con reposión De montaga, baño y tambor De su gente que es lo mejor Es lo mejor, es lo mejor Viva Costa Rica Viva Costa Rica La tierra linda, Costa Rica Tierra de caña y capitales De hermosas, de hermosas playas y volcanes ¡Viva Costa Rica! Junitos de la tierra Mira truly, II Paul Viva Costa Rica MM Num Hatero Viva Costa Rica ¡Viva Costa Rica Viva Costa Rica Tony Sta Viva Costa Rica, la tierra linda, Costa Rica Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes En la cruz es la maripa, el instrumento que predomina Porque cautiva en cada día, con sus hermosas melodías Es puntarenas como una perla, por su belleza tan singular Y esas playas siempre se ausentan, y no se puede nunca olvidar Nunca olvidar, nunca olvidar Viva Costa Rica, la tierra linda, Costa Rica Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Viva Costa Rica, la tierra linda, Costa Rica Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Viva Costa Rica, la tierra linda, Costa Rica Viva Costa Rica, la tierra linda, Costa Rica Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Tierra de calla y cafetales, de las aldayas y volcanes Y por supuesto en sintonía a través de bondadones.com Y de Radio La Cruz, Guanacaste 88.3 FM Muchas gracias a los amigos de Radio La Cruz que están repitiendo esta señal Y por supuesto al grupo Malacrianza Se escribió hace unos 15 años puede ser La canción se llama Cuando Vuelva Es una canción de la nostalgia que tiende uno Al dejar a la persona de la que uno está enamorado Vamos a ver si les gusta, la canción se llama Cuando Vuelva Bueno la siguiente pieza es autor, autoría de nuestro director musical Germán Arredondo Es una pieza muy conocida de los grupos artísticos también Quiero dedicárselas a todas las bellas damas acá presentes de la Cruz Mucho cariño En especial allá a la bella dama, mi madrina, Virginia Virginia Fonseca, para ella, mi madrina Para ella va el saludo muy especial, se la quiero dedicar con mucho cariño Santito Madrina Bueno y les informamos que en este momento también se nos unió Estereofilia Radio Así que muchas gracias a Estereofilia Radio Cada despedida de amor Tiene una tristeza Deja un bien en el corazón Que nos atormenta Deja como un vacío y dolor Que los papeles quita el color Que se que recordemos lo bueno que siempre pasamos los dos Por eso doy mi vida por ti Por inicia querida Porque quiero que sientas mi amor En esa despedida Para cuando vuelva Para cuando vuelva Voy a darte el fondo, mi amor Para cuando vuelva Para cuando vuelva, mi amor Para cuando vuelva Y no habrá tristeza en mi voz No solo de luz Y no habrá tristeza en mi voz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oye, brazos! ¡Oye, brazos! Siento sin gringo el amor Va dejando una huella que no No se borra jamás Porque junto se trata de amar Y descanse con sinceridad Es tan solo en tus ojos serenos Que miro mi felicidad Por eso doy mi vida por ti Por inicia querida Porque quiero que sientas mi amor En esta despedida Para cuando vuelva, mi amor Para cuando vuelva Voy a darte el fondo, mi amor Para cuando vuelva Para cuando vuelva, mi amor Para cuando vuelva Ya no habrá tristeza en mi voz No solo de luz ¡Oh, oh, oh! Para cuando vuelva, mi amor Para cuando vuelva Voy a darte el fondo, mi amor Para cuando vuelva Para cuando vuelva, mi amor Para cuando vuelva No habrá tristeza en mi voz No solo de luz Por ti Por ti ¡Uy, uy, uy! ¡Bajora! Mayor Mayor cabal Bueno, el ensamble folclórico La Maracrianza Hemos tratado de Mantener Y rescatar La música costalicense Tanto música Conocida Como La autoridad De la autoridad Mía De la autoridad César Pero La idea es Solo música costalicense En diferentes géneros Merengue, cumbia Chiqui Lo que sea Pero Música costalicense Un saludo allá Para mis amigos De Juventud Los Pantanos Que están por aquí Chao Bicho Calín Gallineris Gallitísimos Todos Las gallinas Los ven y salen corriendo Bueno, y para que sigan bailando Un temito un poco conocido Y que se lo sabe Que baile un poquitito Y nos ayude a cantarla ¿Ok? Yo te llevo en el pecho Como una perrita grande Que abandonaron los idios Al nacerla Te encontraron Pantando En una rusa Y en la cabaña Y a tu padre Con un viejo Probador De la montaña Zumba Que zumba Marita En mi corazón Aunque se rompan las teclas Que son de Pinocoyón Zumba Que zumba Marita En mi corazón Aunque se rompan las teclas Que son de Pinocoyón Cuando estaba chiquilla y juguetona Allá en el rancho Te mimaban los indios Que te quería Tanto, tanto Tus canciones Tus canciones nacieron En la jicará Y en la jicará Y en la jicará Y en la jicará Y en la jicará Que se rompan las teclas Que son de Pinocoyón ¡Eh! 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 ¡Ahí, Liberia! Cuando ya por el mundo Tengo en mi boca Tengo en mi boca Rocamente encerrado El perfume de un beso Que le he casi olvidado Y lo llevo señora De la misma manera Que el beso en mis labios Encaparan Que se quisiera ¡Ahí se quisiera! ¡Ahí se sumpa maripa En mi corazón Aunque se rompan las teclas Que son de Pinocoyón ¡Ahí se sumpa maripa En mi corazón Aunque se rompan las teclas Que son de Pinocoyón Uy, 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 bajura Un poquito de bonitor de bajo y de pito De este lado para Tony y para mí por no, Maroso Bueno, otro tema de este carajo Germán Arredondo que no hace piezas Sino que las colecciona Una pieza que habla De lo lindo que es la vivencia acá en En Guanacaste y realmente es como Como un extracto de lo que Representa la guanacasteidad Y Germán, bueno, cañero de nacimiento También hizo este tema que se llama Puro guanacasteco Que también muchos de los grupos de danza Folclórica del país Tienen en su repertorio Puro guanacasteco de Germán Arredondo en el ensamble folclórico De la mala crianza De vuelta muchísimas gracias a la UNED, Alejandra Chacón A Yuli de Santalena Priser por tenernos por acá A Maroto también que nos hizo el gentil favor de venir hasta acá Casi patrocinado para que el ensamble folclórico de la mala crianza Pudiera estar con ustedes A los bomberos que nos versaron una luz también Puro guanacasteco Ensamble folclórico de la mala crianza Bueno, también estamos Diciéndoles y informándoles Que estamos en directo En vivo transmitiendo Radio Cultural La Cruz también Radio Cultural La Cruz presente Bueno, yo tuve el placer De ser uno de los primeros locutores De la radio por acá Yo tuve el placer de ser uno de los primeros locutores De la radio cultural Hacemos transmisiones deportivas También en los partidos de fútbol En vivo Cuando el caite jugaba Llevo dentro de mi alma El aroma natural El perfume de las flores De los campos y de los montes Soy puro guanacasteco Canto siempre en el corral Y mi orgullo es el sabanero Con el aire y el trabajo Que lo doy mi piel No sé de negro mi tón Con el aire de vacuación Y mis ojos son los dulceos Las abanjas como el termón Y mis ojos son los dulceos Las abanjas como el termón Soy puro guanacasteco Canto siempre en el corral Yo curo guanacasteco Más que la chicha y el tamal Que las tortillas En los perrer Que los marques son Así que soy yo Soy puro guanacasteco Sabanero y montador Soy puro guanacasteco Canto siempre en el corral Yo curo guanacasteco Con el torpedo la chicha y el ramal, que la tortilla los guerrerre, que los marquezones y que el coño, soy muy puro guanacastejo, chabanero y montador. Llevo dentro de mi alma el aroma natural, el perfume de las flores, de los campos y de los montes, soy puro guanacastejo, por la gracia del señor, y es por eso que está que llevo, en el mantelado un probador, mi piel no se le uneró, no era donde lleva el paso sol, y mis ojos son dulces, a sabor súper carbo, y mis ojos son dulces, a sabor súper carbo. Soy puro guanacastejo, que ando siempre en el corral, soy puro guanacastejo, más que la chicha y el ramal, que las tortillas los guerrerre, que los marquezones y que el coño, soy puro guanacastejo, chabanero y montador, soy puro guanacastejo, que ando siempre en el corral, soy puro guanacastejo, más que la chicha y el ramal, que las tortillas los guerrerre, que los marquezones y que el coño, soy puro guanacastejo, chabanero y montador, soy puro guanacastejo, soy puro guanacastejo, soy puro guanacastejo, Soy puro buenacasteco, soy puro buenacasteco, soy puro buenacasteco, sabanero y montador. Soy puro buenacasteco, soy puro buenacasteco, buqueriego y peleador. Onda Uned, acortando distancias. Estamos en vivo, tres medios juntos de estereofilia, OndaUned.com y por supuesto Radio Cultural 88.3. Muchas gracias por estar en sintonía de nosotros y continuamos en vivo aquí desde el Parque de la Cruz Guanacaste. A ver si me llevo con el coro. ¡Jum! De la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, y el guaro también se chupa. No eres lo que me decía, pero nunca me olvidaría. Bueno, pero necesitamos que nos ayuden a cantar. A ver el coro, ¿cómo dice? Vamos... No se oye, no se oye, no se oye, no, 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 no. No, no, vamos... ¡Vámonos! 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 ¡Lo primero que les pido es... ¡Que me toquen el punto! ¡Vámonos! 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 ¡Ven a tocar la batería, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bomba! Y en una corrida de toros, cierta mujer que pega un chillido, pues al ver salir el toro todo cachudo, pensó que era su marido. ¡Bomba! Y una doña se orinaba encima de un cacho y por debajo se le veían los cachetes de Ernest Camacho. Salve. Música Y grita bomba, allá abajo. ¡Bomba! Me fui para el resto de guayle con tremenda devoción al rezarle esquipulitos que le dio esta tirada del patrón. Ya en el jolgorio y después de la rezadera que comienza la repartidera que de cosquilla, que de tortilla, que de tamales, que de minga y hasta de mandinga. Ya tenía la timba hinchada y el ruedo suelto porque le había puesto mucho empeño en entrarle muy bien al diente, cuando de repente siento un grande torsijón. Se me humedeció todito el pantalón cuando se me vino la pomada y tenía todita las patas chorreadas, nada más que no se veía. No se veía, pero sí olía. Hasta que un bandido perro me delató y no faltó un cabrón parroquiano que exclamó, este de comer ya se cagó. Y desde entonces y con mucha mesura he pensado en comer poquito y con disimulo. Pues recuerden ustedes, hermanos, que a como come el mulo, del cielo le cae el papel. ¡Bomba! Una monja se cansó de tomar agua bendita y a los nueve meses nació una monja chiquitita. ¡Bomba! Del polvo venimos y al polvo vamos y entre polvo y polvo que bien la pasamos. ¡Bomba! Soy como el paro cuervo, pájaro que nunca nía. Un pájaro le pone huevo y otro pájaro le cría. ¡Bomba! Soy hombre entre las mujeres y entre las gallinas caucho. Y en el coral de mis ciegos no relincha ningún caballo. ¡Bomba! A la viejita Chepa Antonia se le ha metido entre las cejas que con este flaco viejo sus días quiere acabar. No me deja piropear cada vez que ella me ve. Me dice adiós mi bebé, quisiera ser el chingaste que te restenga el sentimiento, quisiera ser la cosa buena que se anida en tu pensamiento. Y la viejita Chepa Antonia empezaba a retroceder en su afán de merecer el amor que solicita. Se ha comprado unos tacones y una corta camisita. Se puso en el agua la la obsesión del cariño es lastregarme en la de menos. Va a matarme la viejita Chepa Antonia. ¡Ay, Chepita! ¿Qué te digo? Tu obsesión me va a matar. No me va a quedar otra que aprender a desarrugar. ¡Bomba! Las mujeres de la cruz ni lo prestan ni lo dan. ¡No, hijo de puta! ¡Bomba! ¡Ey, roguito! Esta bomba que digo, te la digo con mucho agrado. A vos no te lo prestan porque sos un gran acalambrado. ¡Qué más! ¡Bomba! ¡Con esa bomba que me echaste y esas minas me hiciste cosquillas! Nada más llamaba de samba y le preguntaba a tu hermanilla. ¡Bomba! A esa bomba que dice rogo se la contesto con mucho optimismo. La acabo de llamar a mi hermana y me dijo lo mismo. ¡Bomba! ¡Bomba! Me gusta tomar café y no lo tomo con embudo. Pero ahora quiero decirles que escuchemos una bomba de mi amigo el mudo. ¡Bomba! 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 ¡Oiga, vilanfeo de tierra extraña que venís tan halagüeño! Si venís por estas pavas ya estas pavas tienen dueño. ¡Bomba! 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 Desde lejos se le nota la mujer que es querendona. Tiene las piernas abiertas como llego a Cimarron. ¡Bomba! 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 La hemos pasado bien aquí en la cruz porque es una linda estancia. Y la hemos pasado bien con la invitación de la Universidad de Estatal a distancia. ¡Bomba! 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 Y una doña se orinaba encima de una vara. Y por debajo se le veían los cachetes del Chavo Guevara. ¡Bomba! 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 Y una doña se orinaba encima de una vara. ¡Bomba! ¡Bomba! Y estamos en julio. Hace tiempo pasaron las navidades. Y a ustedes, queridos cruceños, desde ya les deseo un millón de felicidades. ¡Bomba! 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 Un aplauso. Bueno, para nosotros es todo un placer haber estado con ustedes esta tarde, por acá. muchas gracias por ese esfuerzo de traernos esperamos que lo hayan pasado bien nos vamos con este tema otra, otra bueno el tema de Germán en salsita se le soltó se aflojó la vaca se aflojó la panza de vaca listo pero la pueden bailar también bueno dicen los chiquillos que si no la bailan no la tocamos que elito a quien no tocamos salsas dice 1, 2, 1, 2, 3 cuando sientas que todo en tu vida está en ruina y sientas que tus días se han vestido de desdicha y el camino que sigues está lleno de rutina en el oscuro de un mundo donde algo necesitas cuando sientas que todo en tu vida desanima piensa en los momentos que te han dado algo derecho piensa que con el tiempo vas a cumplir tus anhelos siempre y cuando te entregues con pasión y con esfuerzo Alégrate Alégrate Alegrate Alegrate Todo esto pasará Alegrate Que con lamentos no me cae nada Alegrate Que solo así algún día no 80 Alegrate 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 Que todo esto pasará Alegrate Tengo un lamento junto para ti Arreglante, es solo así Algún día yo ganaré Cuando sientas que todo en tu vida Es en ruinas Y sientas que tu vida Se ha vestido de desdicha Y el camino que sigues Está lleno de rutinas En lo oscuro de un mundo Donde algo necesitas Cuando sientas que todo en tu vida Desanima Sienta en los momentos Que te han dado algo bello Y es que con el tiempo Vas a cumplir tu salero Siempre y cuando te entregues Con pasión y con esfuerzo Alégrate 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 Que tus retos nunca la ganarán Alégrate Es solo así Algún día yo ganaré Alégrate 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 Que tus retos pasará Alégrate Que tus retos nunca la ganarán Alégrate Alégrate Es solo así Algún día yo ganaré Alégrate 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 Aquí tienes mi abrazo de hermano, cuando quieras amarlo. ¡Alegrate! 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 Cada día que pasa, es una nueva esperanza, una dicha divina que ilumina tu alma. ¡Y se va! ¡Alegrate! 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 Muy buenas tardes a todos y todas. La UNED se complace enormemente en estar en este bello Cantón de la Cruz, festejando el sexto Festival de la Guanacasequidad, el cual se ha caracterizado por exaltar nuestra cultura popular, misma que nos identifica y muestra la riqueza existente en nuestra localidad. Durante esta semana se han desarrollado diferentes actividades orientadas al rescate, tanto en nuestra cultura como en la búsqueda de la concientización de distintas comunidades sobre la importancia y necesidad de enaltecer nuestros más altos valores cívicos, la protección de nuestro ambiente y sin lugar a dudas la temática de género, las cuales nos permiten crecer en un ambiente de armonía social y cultural. El 25 de julio y la Guanacasequidad nos invitan a reflexionar y defender nuestros más altos valores cívicos y culturales. Cada región, pueblo y comunidad gozan de una particularidad, y es que cada uno de ellos encontramos una riqueza cultural propia que la caracteriza y la define de las demás. El fenómeno de la globalización nos acecha más que nunca, y ese tipo de actividades recuerdan que a pesar de que nuestra comunidad puede ser muy pequeña, el solo hecho de estar aquí reunidos en familia es un claro ejemplo que en la cruz hay civismo y amor por nuestra comunidad. Lo anterior ha sido base sobre el cual la UNED ha impulsado el Festival de la Guanacasequidad, rotando las sedes cada año en las provincias con la intención primordial de incentivar las distintas comunidades a reflexionar y ser partícipes de esta fiesta sociocultural. La historia es dinámica y cada día hacemos historia. Y durante esta semana hemos podido visualizar que desde el más pequeño al más grande se ha involucrado en la riqueza y dinamismo de esta experiencia. La educación es la mejor manera de salir de la ignorancia y nos permite buscar y soñar con alcanzar un futuro mejor. Sin embargo, el desarrollo integral nos permite ser más humanos y conscientes de dónde vinimos y para dónde vamos. Finalmente, hoy más que nunca les invito a seguir defendiendo nuestra cultura, nuestra integridad y nuestros valores cívicos, los cuales serán nuestro ensandarte y lo que hará sin lugar a dudas que el Cantón de la Cruz sea una región digna de admirar, admiración no sólo por la belleza del lugar y de sus habitantes, sino también que sea recordada como una región con un gran aporte cultural, donde sus habitantes vivan día a día esa cultura que los define como tal. Muchas gracias. 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 Bueno, el niñito de 7 años, Jorge Yosua, nos dice así. ¡Bomba! ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa me tiraste un sapo si no me lo que se me mete en el zapato. ¡Bomba! Quisiera hacer sacudo para meterme en tu mosquitero o no, para picarte si no para decirte lo que te quiero. ¡Bomba! 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 Bueno, amigos, ahora sí, vamos a ingresar entonces a la compañía fotórica Añoranzas. ¡Bomba! ¡Bomba!